Jueves 31 de diciembre es el día 366 de este año bisiesto y hoy termina este 2020. En 1901 se crea la Lotería de Caracas. En 1933 el gobierno oficializa la compra de aro postal. Ese mismo día nace en Timotes, Estado Mérida, la actriz Aura Pía Rivas. En 1941 Venezuela rompe relaciones con los estados miembros del eje. Y ese mismo día se crea la Oficina Central de Identificación de Venezuela, hoy SAIME. En 1949 se inaugura la Avenida Bolívar de Caracas. En 1953 culmina Venezuela como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU por primera vez. El 31 de diciembre de 1973 se transmite el último programa del show de RENI por la cadena venezolana de televisión. En el año 2004 cesan las operaciones de la línea aérea AVENSA. Hoy culmina un año que pudiéramos catalogar de histórico, con una pandemia que nos cambió a todos la manera de ver y apreciar el mundo, con sus cosas buenas y no tan buenas. Adiós 2020. Hasta el año que viene, efemérides, orgullo venezolano.